Que me digas que me amas No puedo creer que estés pensando en una cosa así. Adriano tiene edad como para ser su papá. ¿Tú nunca dudaste de esa confianza tan repentina? Bueno, a mí también me sorprendió su amistad. Pero de ahí, a pensar que hay algo más. No, no, es que yo no he dicho que hay algo más. Solo dije que si tú no la cuidas, la puedes perder. Eduardo, tú eres el mejor hombre que una mujer pueda desear. Pero Adriano no es ningún tonto. Te veo después, ¿no? Sí, y si quieres ir a visitarme, ya sabes dónde estoy. Donde tú te hospedaste. Y voy a estar muy aburrida esperando visitas. Te prometo que voy a tratar de ir, no sé, entre mañana o pasado. Ay, sí, sí, porfa, porfa. Pero estate tranquila que todo va a salir bien. Sí, ok. Pero esa es la mujer de la foto. Las revistas, no sé qué más. Pero que estés bien, bueno, gracias. El padre Camilo siempre guarda las llaves en esta cajita. Pues no, aquí no hay nada. Bueno, seguramente el padre las tiene con él, ¿no? O el secuestrador vino por las llaves y se llevó la camioneta. ¿Cuál es el objetivo? Digo, si en realidad ya se llevaron al padre Camilo, ¿para qué van a querer regresar por una camioneta? Pues no sé. Pero eso nada más aumenta más mis temores. ¿Ya sabes qué? Voy por dinero. Yo sé que al padre Camilo no lo podemos regresar con dinero, pero por lo menos un coche sí. Oye, Jorge. ¿Te puedo preguntar algo? Dime. ¿Esto que sientes por Karina es neto? ¿Es en serio o nada más se trata de un capricho más de niño rico? Mira, Ramón. No es momento para estar hablando de estas cosas. Vámonos. No es momento para estar hablando de estas cosas. Perfecto. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tienen de buenos? Espérame un momento. ¿Me permites un minuto, Eduardo? ¿Qué pasa? Justamente eso te quiero preguntar. ¿Qué pasa? Entraste muy molesto y muy raro y tú no lo es así. Perdón, Catalina, pero no ha sido un buen día para mí. Las cosas no van bien con Victoria y bueno, ya sabes cómo son con mi mamá. Pero, ¿qué pasa si apenas los vi muy contentos? Nada, que Victoria es... No sé, esta mujer sensible y de repente al siguiente día es una mujer fría de negocios como mi mamá. No entiendo. Nada. Que Victoria está volviendo a poner los negocios y el dinero por encima de nuestra relación. Y es como si fueran dos personas en una. No entiendo nada. A ver, cuñado, ¿por qué no eres más claro? ¿Qué fue exactamente lo que te hizo? Nada, está como muy emocionada con un tal Adriano Ferrer. Está celoso. No, no estoy celoso. Simplemente un día me hace sentir feliz, amado y al siguiente día me hace sentir como si me estuvieran utilizando. Ay, cuñado, seguramente estás malinterpretando las cosas. No, a ver, mi mamá también tiene un presentimiento y ella nunca se equivoca. Mira, las mujeres somos un poco más complicadas que los hombres. Y te puedo asegurar que Victoria te ama profundamente. Y tú también la amas a ella. Más bien, deja que tu corazón te dicte la verdad. Él nunca se equivoca. Tengo una cosa. Es que mi corazón me dice que Víctor es la mujer de mi vida. Ay, entonces no la dejes ir por una tontería. Veme a mí. Tu hermano es todo raro y aún así sé que es el hombre que más me ama en el mundo. Tengo a Cristóbal en la otra amiga. Es su hermano, también está en la naviera y es mucho más fácil de dominar. Lo tengo comiendo de mi mano. Richi, hazme caso. Por favor, dame un mes. Voy. Sorpresa. Cristóbal. Justo estaba pensando en ti. ¡Hola! ¡Sofía! ¿Qué haces aquí? Pásale. Sofía quería verte. Yo quise consentir a mi sobrina favorita y traerla una vez más. Quería que me llevaras al parque para que me enseñes más clases de karate. ¿Qué? ¿Te puedes quedar con ella? Es que yo tengo una reunión. Eduardo va a llegar tarde a la casa, así es que no hay de qué preocuparse. Yo encantada de quedarme con la princesa. Pero nos llevamos tu computadora. Por si nos aburrimos, jugamos con ella. Yo traje la mía. ¡Perfecto! ¿Me haces un favor, princesa? Mi computadora está en mi cuarto en una maleta negra. ¿Me la pasas? Sí. Gracias. Quería hablar contigo. Estoy muy arrepentida por todo lo de ayer, por cómo reaccioné, todo lo que dije. No te preocupes. Tienes razón. Fui un patán en pensar que ibas a... Que ibas a aceptar esa idea tan tonta mía. Cristóbal, yo estoy enamorada de ti. Y aunque no me encanta la idea, si es la única manera que puedo estar contigo, pues... Hagamos con ella. ¿De verdad? Sí. ¡Ya estoy lista! ¿Lista? ¡Listísima! Raquel. Te estaba esperando. ¿Me extrañaste? ¿Qué te pasa, eh? Ya no estabas cariñosa. Necesito que me digas la verdad. ¿Fuiste tú quien secuestró al padre Camilo? No pregúntes. No, no, sí pregunto, porque quiero saberlo todo. Yo puedo ser tu mejor aliado, pero necesito que seas honesta y que confíes en mí. Dime. ¿Fuiste tú?